Y este anuncio es importante también para las personas que tienen recursos económicos muy limitados, con el objetivo de impulsar a los productores de los módulos de autosuficiencia alimentaria, pero también con la finalidad de ayudar a las familias a que puedan comprar productos básicos. El próximo 16 de octubre se instalará el Mercado del Bienestar para comercializar productos locales como jitomate, lechuga, zanahoria, cilantro y huevo. A precio de costo, el evento se llevará a cabo en las instalaciones de la Secretaría del Bienestar, ubicadas en 20 Oriente, 2036, de 10 de la mañana a 4 de la tarde.